Hola, soy Carmen Torres León y tengo 15 años y yo soy de Madrid. Pues me vine aquí para mejorar, vivir experiencias y aprender muchísimas cosas aquí. Pues bueno, es verdad que desde Madrid hay dos horas casi y se hace muy largo el viaje cuando tengo que ver a mis padres, pero les suelo llamar de vez en cuando para tenerlos más cerca y bueno, pues cuando tengo un fin de libre o algo, intento ir para Madrid o bajo anillos. Pues he hecho de menos el ambiente que tenía yo en mi pueblo, los amigos del instituto, la banda de música donde yo tocaba y un montón de cosas. Pues la verdad es que Linares es una ciudad muy acogedora, que desde el primer momento en el SANS se ha ido a integrar muy bien y tanto la gente como el ambiente que hay aquí, pues me gusta mucho. Pues la residencia siempre está en los roces con los compañeros, porque al fin y al cabo nos lo pasamos muy bien, hay muchas risas. Y en cuanto a Rosana, a ti, Tierra, pues me encanta vivir, poder vivir con ellos y tener una experiencia más de vivir con gente como ellos. Pues los entrenamientos la verdad que son duros, pero intento dar lo máximo posible en cada uno de ellos y esforzarme al máximo para poder sacarles progreso. A corto plazo, pues me gustaría centrarme en el campeonato estatal que tenemos dentro de poco y a largo, pues conseguir ir con la selección española a un campeonato del mundo. Pues me gustaría llegar a jugar la EPU como ha hecho hace poco Rosana, aquí, Paula y Gloria y ganar algún torneo importante del mundo. Yo sí las recomendaría porque aparte de vivir y mejorar, conoces un montón de gente y la verdad que maduras muchísimo. Pues dar las gracias a El Álamo, que era mi anterior club, que gracias a ellos me empecé en este deporte y ahora, hoy en día, estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!